Cruz Azul Cruz Azul ahora sí podría terminar con la paternidad azul crema La máquina luchará por derrotar a las águilas Tras 12 cotejos sin conseguirlo en liga De la mano de su goleador Milton Caraglio Quien suma 7 tantos Desde el último triunfo en el Apertura 2014 La máquina no había llegado al clásico capitalino Con un jugador que llevara tantos goles No solo eso, Caraglio tiene 3 anotaciones más Que el mejor goleador de la América El chileno Nicolás Castillo Y como si eso no fuera suficiente El argentino llegará con la inspiración a tope Porque ha anotado 5 goles entre los últimos 3 partidos Con un delantero en fuego Cruz Azul podría por fin vencer a la América Y tomar la marcha final para meterse a la liguilla